Me gustaría inicialmente comentar cómo se inició este trabajo, justamente ahora en marzo va a ser un año. Sí. A mí me gustaría, claro, me gustaría que desde el día uno, desde el inicio de gestión del Dr. Martín Azcúa, y que a vos te toca esta parte, nos cuentes, desde el día uno, con qué te topaste, hablando mal y pronto, en el basura. Exactamente. Bueno, yo arranqué en la gestión del Dr. Martín Azcúa, más o menos entre mediados de febrero, marzo, cuando fui al basural por primera vez, lo que encuentro es un basural a cielo abierto, en la zona más alta que tiene el predio. Sí. En la planta no había agua, no funcionaba ningún baño, existía una cinta transportadora que nunca anduvo, o sea, jamás pasó una bolsa de basura por esa cinta transportadora. No había ningún empleado dentro de la planta, solamente había tres serenos y un señor que ocupaba informalmente el galpón. Había una prensa hidráulica de latitas, varios volquetes para acomodar la basura, ese tipo de cosas, y no había más nada. Y un alambrado perimetral que permitía el ingreso de cualquier tipo de animal dentro del predio. Sí. Bueno, nosotros arrancamos poniendo en condiciones el predio. Esa tarea nos llevó más o menos hasta mediados de junio. ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos en funcionamiento la cinta, tuvimos que cambiar motorreductores, motores, varias cosas, porque no estaba en condiciones de funcionar, tuvimos... Quizás serían las razones por las cuales esta planta estuvo cerrada. Sí. A ver, técnicamente, ambas cintas transportadoras tenían un motor de tres caballos, una fuerza totalmente insuficiente por la relación que tenían para mover la cinta, y no servía directamente. O sea, no servía. La cinta, uno la ponía en marcha, funcionaba, y cuando recibía el peso de la basura, automáticamente se paraba la cinta. O sea, no estaba en condiciones de trabajo. Estaba en condiciones. Bueno. Después las prensas tenían su defecto, instalaciones eléctricas tenían su defecto. No contar con agua potable dentro del predio hacía imposible realizar cualquier tipo de trabajo, por una cuestión de higiene y del mismo proceso en sí. Por ejemplo, todo lo que sea compostaje, orgánico y todo eso, hay que regarlo, lleva agua. Bueno, más allá de la higiene de los operarios. Bueno, nosotros pusimos en condiciones la planta, incluso el tinglado, donde se encuentra la planta, le faltaban chapas del lateral izquierdo, entraba agua, los portones estaban en el medio del patio, o sea, habían volado por el viento, no sé lo que había pasado. Bueno, y así varias cosas. Nosotros encontramos la planta en un estado... O sea, que la planta no estaba en condiciones, como se dice, que la planta estaba en perfectas condiciones, cerrada, pero en perfectas condiciones. No, esa planta no estaba en condiciones y no estaba cerrada ninguna de las dos cosas. Eso nosotros incluso tenemos fotos, tenemos documentación de todos los trabajos que se fueron haciendo, y en realidad cualquier persona de paso de los libres que visita el lugar y que lo conocía anteriormente, obviamente va a notar un cambio. O sea, me parece algo normal. Bueno, pusimos condiciones en la planta, pusimos con hormigón armado, se hizo con las losetas de hormigón, se hizo todo el cerco perimetral, para evitar el ingreso de animales, más que nada, y la basura se comenzó a tirar dentro de la única cava habilitada que tiene el municipio de Paso de los Libres. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente siempre la basura se tiraba en el sector más alto del basural, que obviamente era un sector que no estaba habilitado. O sea, los lixiviados, todo ese tipo de cosas, iban a las napas, no había control. Bueno, hoy en día nosotros estamos ocupando la única cava que tiene habilitada el municipio. O sea que nosotros podemos tirar basura en esa cava. Lo que nosotros intentamos hacer, obviamente, es un relleno sanitario. A ver, en pocas palabras, es colocar basura, tierra, basura, tierra, en diferentes capas, y de esa forma armar un relleno... Bueno, este mes que pasó, el mes de enero, por la cantidad de lluvias que hubo, a nosotros se nos hizo imposible juntar tierra para poder realizar un relleno sanitario. Si van hoy, por ejemplo, van a ver que la cava en gran parte se encuentra destapada. O sea, uno ve basura. Pero bueno, es al impedimento este que hubo por cuestiones climáticas, y a eso sumamos que, por una cuestión social, la mayoría de las máquinas del municipio estaban abocadas a arreglar la ciudad. Entonces, tampoco contábamos con maquinaria extra para poder solucionar ese problema. Hoy, para solucionar este problema, tenemos maquinistas y camiones trabajando, incluso los sábados y los domingos, justamente para ganarle a este tiempo que perdimos. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, la cinta transportadora está en marcha. En el predio trabajan 25 personas, y se abre de la primera a la última bolsa de la basura de Paso de los Libres. Eso se viene haciendo desde junio. Se arrancó primero con tres camiones, después cuatro camiones. Hoy tenemos entre los siete y los nueve que ingresan a la noche, y los tres que ingresan al mediodía. Se abren todas las bolsas de basura de Paso de los Libres, y ahí se separa cartón, plástico. Todo el trabajo de reciclar y separación de la planta. Nosotros dejamos para llevar a la cava lo que ya no sirve, o sea que no se puede reciclar. Hablamos de pañales, zapatillas viejas, envase de mayonesa, cosas que van justamente a relleno sanitario. Y en la cinta lo que hacemos es juntar todo lo que sirve, que se puede reciclar, y lo orgánico. Con lo orgánico hacemos compostaje, o sea, abono para diferentes áreas. Ese abono en realidad, la idea era que terminen la gente, o sea, cuando hagamos una campaña de concientización, ese tipo de cosas, queremos repartirlo, darle algo justamente a la gente. Y bueno, más o menos eso. Bueno, Matías, ustedes desde que asumieron, se pusieron lógicamente en contacto con cada uno de los vecinos, ahí del barrio Las Palmas, ¿qué respuesta recibían de ellos, por ejemplo? ¿Estaban empleados? ¿Tenían trabajo? ¿No tenían trabajo? No, no, no. ¿Cuál era su situación? A ver, nosotros lo que hicimos es un relevamiento de todos los recolectores informales que había en la zona. O sea, gente que vivía de la basura, informalmente, iba allá arriba donde tiraban los camiones, juntaba plástico, metales, lo que quiera vender, estaban bastante distribuidos. Algunos se dedicaban al cartón, otros al plástico. Iban y vendían esa materia por su cuenta. Nosotros lo que hicimos es un relevamiento, tratamos de que sea uno por familia, en realidad para que haya una inclusión general. Bueno, en algunos casos fueron dos. Antes se concentraba entonces este, vamos a llamarlo oficio, que generaba beneficio, lógicamente, se concentraba en pocas personas. ¿Cómo era anteriormente? Vos estás desmintiendo claramente los dichos de la concejal Ana Miño, que textualmente dice que no se modificó en nada, que no hubieron cambios, que antes esto se centraba en unas pocas personas. Ahora ustedes le pudieron dar otra dimensión. Sí, a ver, se centraba en pocas personas. La gente que por ahí recolectaba material reciclable y vendía eran muchas. Los que eran pocos eran compradores. Y ahí viene la manipulación de un mercado, en realidad que el famoso mercado de la basura, que en muchos lugares se dice como un mercado muy rentable, incluso, donde compran la basura a muy bajo costo y después la venden. Estamos hablando de latas, botellas, etcétera. Latas, botellas, exactamente, sí. Latas, botellas, uno dice basura. En realidad son todo materiales reciclables, ¿no? Y reutilizables. Pero en realidad era mucha gente la que vivía de la basura. Nosotros arrancamos con 30 empleados en su momento. Hoy quedan 25 de los 30 empleados. Algunos, bueno, hasta robos una vez dentro de la planta, por ciertos temas en realidad no pudieron seguir trabajando con nosotros o porque no se adaptaron, no quisieron seguir incluso, porque quiera o no genera un cambio en la vida de la gente. ¿En qué sentido? Hay que cumplir un horario, ciertas formalidades, hay que tener respeto con los compañeros. Y por ahí no es fácil el tema de decir uno trabaja de una manera tan informal por su cuenta que tiene sus horarios, su modo de manejarse y de repente hay que venir a cumplir un montón de reglas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay algunas personas que no se adaptaron y prefirieron, bueno, seguir como vivían antes. Incluso yo te comentaba hoy que el camino ya para ingresar al barrio Las Palmas y bueno, ahí he pegado el basural y con los carteles de señalización, incluso hablando con vecinos también me decían que ellos mismos ahora cuidan de que no vayan como se acostumbraba siempre, que las personas iban y arrojaban basura. Exactamente. Ahora se ve ese camino limpio, no se puede ver los microbasurales que habían antes. No, en primer lugar en ese camino no hay más microbasurales y en la parte superior donde era el antiguo basural eso se limpió y se tapó por completo. Todavía hay personas que van y arrojan basura allá arriba, que no ingresan adentro del predio y bueno, es una cuestión de cultura del ciudadano. Y hay que ir erradicando de a poco. Carteles sobran, incluso se ponen conos en la calle para que la gente pare y pregunte. Pero bueno, que los hay y los hay y de vez en cuando siguen tirando basura arriba. Pero si uno se va... ¿La basura se sigue quemando? No, 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 no. El humo se terminó. Lo que sí vemos que incluso muchas veces son personas que frecuentan el lugar prenden fuego de la parte de ramas. Bueno, cada vez que prenden fuego en la parte de ramas que hablamos nada que ver con lo que era antes que era fuego en toda la basura había varios focos de incendio. Solamente aparece por ahí algún foco cuando alguno que cruza prende fuego la rama y la máquina va y lo apaga en el momento. Pero claro, no es una acción ejecutada. No, 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 en absoluto. Es más, si hay fuego todos los días se apaga todos los días. O sea, no se deja justamente que se propague porque si no, sí puede ser grave. Puede ser grave y la gran contaminación ambiental que eso generaba. Que así era como se realizaba. Nosotros a lo largo de este año incluso no tuvimos ninguna queja del municipio uruguayana que era el primero en quejarse por el tema del humo. Los empleados de Cotecar incluso nos han felicitado y nos han dicho que les cambió la vida. O sea, antes llegaba la noche y cuando empezaba a bajar el humo toda esa zona era humo de basura. Básicamente. Ustedes doy plena fe porque conozco y voy siempre al lugar. Son muchos los vecinos que... Es visible para cualquier persona que va que en la parte de arriba donde ha estado el viejo basural está creciendo el pasto. Eso es importante resaltar. Cambió totalmente. Antes no había pasto. O se podía ver pequeños... Antes había montaña de basura allá arriba en la parte donde se tiraba la basura. Y humo, fuego. Bueno, si van hoy en realidad a ver uno empieza que la naturaleza le empezó a ganar a lo que era el viejo basural. Y animales también a montones. Estamos hablando de chanchos, caballos, carros. Animales había muchísimo. Sí, había muchísimo. Hoy en día de vez en cuando rompen el alambrado. Las personas, no los animales. Ingresan animales. Bueno, sacamos los animales, se repara el alambrado. Pasan dos o tres días y capaz que ocurre lo mismo, ¿no? Eso en realidad es una lucha permanente. Y mientras siga habiendo criaderos de chanchos y eso en la zona y los dejen sueltos, es complicado. Imagino que trabajan en conjunto con el INA Fischer, que ella también está con el tema de los plantas. El vivero que también... El vivero pertenece a producción. Está dentro del predio de la planta. Pero pertenece al área de producción que Ariel González está a cargo. Elena trabaja mucho con el tema de arbolado y ese tipo de cosas. Y bueno, ese es un vivero justamente que se construyó para los árboles. O sea, para criar árboles. Que son proyectos que a futuro también, bueno, van a embellecer toda esa zona también. ¿Son muchos los vecinos que queman, por ejemplo, en sus domicilios particulares? ¿Es usted que está tratando de erradicar la quema en general? Sí, 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 sí. Más que nada en los lugares alejados se ve eso. Que sacan, quema la basura. Por ahí el problema que nosotros tenemos en la ciudad es que la gente no cumple los horarios a la hora de sacar la basura. Ese sí es un problema que seguimos teniendo. Se creó un refuerzo al mediodía, en realidad, que son estos camiones recolectores que pasan a buscar por si quedó alguna bolsa. Lo que yo he notado es que cada vez veo más bolsa a la mañana. O sea, la gente por ahí veo que se acostumbró a que el recolector pasa a la mañana. ¿Cómo que se malinterpretó ese servicio? Eso es lo que veo. Sí, ahí también hay otra cuestión. Se habla de una empresa tercerizada con el tema de la recolección y demás. Pero puntualmente te voy a dar lectura rápidamente a la parte que te compete a vos. El conjunto de los ediles dio su voto favorable al proyecto de comunicación referido a solicitar al Ejecutivo información relacionada a trabajos en el predio del basural y en la recolección de residuos para lo cual se emplazó por 72 horas. Deberá elevar informes sobre el número de personas que se encuentran desempeñando tareas laborales en el predio del basural y si las mismas pertenecen a la planta permanente o de contratados del municipio y si el mismo municipio ha tercerizado el trabajo de recolección de residuos efectuado a través de camiones. Ustedes tenían un plazo para elevar informes. ¿Qué sucede respecto a los trabajadores, Matías? Contanos un poquito. Los trabajadores, los 25 trabajadores tienen un plan de formación laboral. Justamente es un plan para una inserción laboral que estamos hablando justamente de este caso personas que trabajaban informalmente por su cuenta hoy están trabajando con nosotros y las cargas son de ellos. ¿A qué me refiero con las cargas? Todo el material que ellos reciclan ellos se organizan, ellos buscan compradores y ellos son los que lo venden. El municipio no interviene bajo ningún punto de vista en la comercialización de los materiales que se reciclan. O sea, eso es de los empleados. Ellos dividen incluso la plata en parte iguales. Nosotros lo único que ponemos a disposición de ellos es una secretaria para que haga el cálculo en el momento que ellos venden de, bueno, es que cantidad de plata, claro, bueno, tanto le corresponde a fulano, tanto me engaño. Los beneficios son exclusivamente para la gente. Son exclusivamente para la gente. Y lo manejan ellos. Incluso ellos deciden a quién le venden y a qué precio. Bien. O sea, directamente lo manejan ellos. Bien. Y yo justamente le decía a la concejal que, bueno, los informes seguramente van a decir, y haciendo alusión a este plan de formación laboral que vos mencionabas, es un plan perfectamente articulado a través de la oficina de empleo y del Estado que reinserta laboralmente a personas que no tenían trabajo. Exactamente. Porque seguramente estas personas del basural, muchas no tenían hablando mal y pronto para llevar un plato de comida a la mesa de sus casas. Y que ahora por lo menos tienen un sueldo. Exactamente. Hablando de, bueno, de planta permanente, contra todo ese demás, es una cuestión aparte. Pero esta gente está feliz y contenta de que ahora tiene trabajo. Por supuesto. En primer lugar, tiene un sueldo y en segundo lugar, venden las cargas. O sea, que esa es una granza extra. Antes vendían solamente de las cargas. O sea, porque lo que juntaban con la ley del más fuerte incluso, ¿no? O sea, había gente que por ahí juntaban muy poco. Gente que directamente no vendía. Gente que juntaba para comer, para vestirse. Bueno, hoy todos entran por igual en las cargas. O sea, eso incluso lo decidieron ellos. Y tienen una remuneración, no sé si es mensual, quincenal. Mensual, 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 sí. Inicialmente era quincenal, pero era por un tema de adaptación. Después directamente fue mensual. O sea, como corresponde, en realidad. Bien. Seguramente los informes ya se van a elevar al consejo y demás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, eh... Porque la queja fundamental fue por esto. Y después los dichos, bueno, de la concejal, que vos lo estás desmintiendo... Totalmente. ...en primera persona, que es lo que nosotros queríamos. Nos interesaba muchísimo la nota con vos. Porque la gente preguntaba, ¿es cierto que no se está haciendo nada en el basural? Y demás. Y conocíamos, porque César Várez estuvo acá, el contador César Várez, y nos visitaba en su oportunidad. Y nos contó todo el tratamiento que se venía realizando, aclarando que resta muchísimo por hacer también. Sí, sí, sí. Falta mucho. Falta mucho. Ahora, estamos hablando de un basural que tiene 40 años, más o menos. Y obviamente nosotros hicimos mucho para lo que es un año de gestión. Pero por supuesto que falta mucho. O sea, eso... Hay varios temas que no están resueltos por falta, bueno, de fondos en primer lugar, de infraestructura, de montones de cosas, ¿no? Que, bueno, a medida que podemos, vamos avanzando. Un tema que siempre se reclama, incluso, es el tema de los residuos patológicos. O sea... Lo vienen reclamando desde que arrancamos. Ahora, ningún gobierno anterior ha hecho absolutamente nada por los residuos patológicos. Y yo no creo que la población pretenda que nosotros solucionemos ese problema en tan solo un año y de lo que es el basural en unos meses de gestión. O sea, me parece que tampoco es así. Hoy lo que se hace con los residuos patológicos, se los quema. Lo que nosotros hacemos es... Se hace una recolección diferenciada, se aparta, tenemos una especie de horno casero, en una parrilla, y los incineramos. Eso es lo que se hace hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Y tendríamos que tener un horno pirolítico habilitado para poder incinerar residuos patológicos. Ahora, estamos hablando de que un horno pirolítico vale millones y eso no está al alcance de la ciudad. Bien, Matías. Me estabas hablando, me estabas comentando de una ley. Remarcame eso porque es sumamente importante lo que estabas diciendo. Sí, la ley 24.051. En realidad, es una ley que enmarca todo lo que se refiere a residuos peligrosos en general. Bueno, respecto a los patológicos, lo que dice que los principales responsables son los generadores de residuos patológicos. A esto nos referimos a las clínicas, a los hospitales, y ellos son los responsables del tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que si la ciudad no está preparada, no tiene convenio, ordenanza que establezca que el municipio es responsable de los residuos patológicos, los mismos centros de salud son los que tienen que tratar sus propios residuos. De esta forma, nosotros lo que estaríamos recibiendo es un residuo que ya está esterilizado, o sea, directamente es inerte. Entonces, lo podríamos tratar como cualquier otro residuo, pero haciendo un relleno de seguridad. Relleno de seguridad es algo que nosotros estamos por implementar. Que, bueno, es un pozo que abajo tiene una capa arcillosa con cal que impide el paso de los líquidos elixiviados hacia las napas de agua y lleva 20 centímetros de tierra por encima. Cada vez que se tira algún residuo patológico de forma de quede sellado y cuando se termina de usar la cava de residuo patológico se tiran 50 centímetros de tierra por encima. Eso sería un relleno sanitario. A nosotros lo que nos está demorando con este tema son justamente los estudios de impacto ambiental y cosas que carecían directamente de lo que es el basural. O sea, nunca, que yo sepa, nunca se hizo un estudio de impacto ambiental y, bueno, es algo que resulta sumamente importante en un estudio de impacto ambiental que hable de geología, de la profundidad de las napas y de ese tipo de cosas que, para no causar justamente más daño al medio ambiente, sino tratar de remediar lo que era. Pero se está trabajando arduamente y el tema de las inundaciones que imagino que también les afectó un montón. Por supuesto, por supuesto, a nosotros y a lo que es la planta en sí y a nuestros trabajadores. Aquí recibimos un mensaje del número que termina en 986. Dice, tenemos problemas en los barrios con la recolección de bolsas. El personal hace montañas de bolsas en las esquinas y los perros rompen todo, queda todo sucio esa basura, tapas, zanjas y se inundan en el 80 viviendas. Esto realmente es una realidad de todos los barrios y es importante el tema de la recolección y respetar los horarios de recolección de residuos. Tal cual, eso es sumamente importante respetar los horarios. Nosotros, o sea, yo en realidad me encargo de la planta, no de la recolección de residuos. Lo que es recolección no es tu trabajo. No, pero a ver, es algo que va de la mano y obviamente me interesa muchísimo. ¿Consideras, Matías, que el tema de la concientización de los hogares que es algo que se está intentando hace muchísimo tiempo la concientización que en todo ámbito es fundamental. Si las personas en sus hogares separaran los residuos orgánicos o inorgánicos ya desde plantando esa base sería muchísimo más fácil el trabajo en la planta. Muchísimo más fácil. Sí, sí, a ver, nosotros justamente queremos lograr eso. Pero ese trabajo en primer lugar lleva mucha gente, lo vamos a hacer, este año lo vamos a hacer, lleva mucha gente, hay que ir casa por casa hablando con la gente, explicándole a la gente y yo creo que es la única forma de hacerlo casa por casa, ir comprometiendo a los vecinos y que esta lucha es de todo y a nosotros la verdad nos facilitaría muchísimo el trabajo. Lo que nosotros momentáneamente no estamos haciendo es que este trabajo dependa de la clasificación en origen porque yo escuché muchísimas veces sin clasificación de origen no se puede. A ver, cuesta mucho separar incluso lo orgánico y lo inorgánico es difícil. A nosotros nos lleva cuatro personas separando con palitas, sacando hierba, pero se puede, se puede. Un montón de material. ¿Qué sería? ¿Plástico por un lado, vidrio por el otro? Exactamente, orgánico, inorgánico por ahí suena más fácil. Orgánico es lo que se descompone, lo natural, inorgánico es generalmente lo que tiene algún proceso de fabricación. De esa manera yo creo que la gente lo distingue más fácil. Claro. Bien, Matías. aclarado el tema, disminuyendo los dichos de la concejera Aramiño de no modificación del basural. Se está trabajando, resta muchísimo por hacer. Se resta mucho por hacer. Y bueno, y se vieron afectados también por las inundaciones que es algo que el municipio tuvo que afectar a la reconstrucción y a la asistencia de la gente. Me comentabas que estas personas que trabajan en la planta además de tener su remuneración mensual como lo mencionabas a través del plan de formación laboral también se le brinda una asistencia social de alimentos y demás. Sí, sí, sí. Le damos bolsones de comida y bueno, el sueldo y la venta de las cargas son para eso. Eso viene a ser como un dinero extra que va a ser. Exactamente. Exactamente. Por ahí el tema de los alimentos que se le brinda y ese tipo de cosas viene acompañado del tema de dejar de comer de la basura. si bien por ahí no es algo tan común se ven personas que iban al basural a buscar comida comida para comer. Bueno, la idea era terminar con eso justamente. Con las enfermedades que eso acarrea. Tal cual. O sea que de a poquito se va mejorando la calidad de vida de estas personas. Por supuesto. A ver, con haber terminado con el humo o sea la calidad de vida ha mejorado. Para todo la contaminación ambiental y nos incumba a todo. Tal cual, pero esa gente que por ahí vive en la zona es peor todavía porque lo está respirando mucho más concentrado de lo que por ahí llegaría acá el humo. Bien, Matías. ¿Algo más que tengo que ir despediendo? Yo quería invitar a cualquier vecino que tenga dudas sobre el funcionamiento que nos quiera visitar que tenga ganas de conocer que se acerque a la planta. La planta está funcionando de 7 de la mañana a 12 del mediodía de 1 de la tarde a 6 de la tarde en ese horario va a encontrar la cinta prendida y la gente clasificando la basura. Que se den una vuelta cuando quieran lo esperamos. Incluso me decías que los fines de semana también están. Los sábados. Los sábados. El domingo es el único día que no hay recolección. Nosotros la decisión que tomamos es la basura que se recolecta el día sábado se recicla el día lunes para que los trabajadores tengan la oportunidad de estar con la familia que el domingo el día indicado. Bien, te agradecemos un montón que nos hayas visitado y que hayas aclarado este tema y también escuchar la postura por parte del personal que está trabajando en el municipio de obviamente en cabeza de bosques que sos el ingeniero a cargo. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.